¡Ah, mi amor! Pero estabas acá, me haces preocupar, gorda, te dejé doscientos mensajes. Sí, los recibí. Pero no me contestaste ni uno. Porque te dije que necesitaba estar sola. Sí, bueno, sola, pero pensé que era un ratito, te pasaste toda la tarde. Pero no pensaste en mí un segundo, ¿no me extrañaste? No, la verdad no. No, todavía no se me pasó lo de anoche. Está bien, yo sé que me estoy mandando un montón de macanas, un montón. Estoy harta de discutir con vos, Félix. Yo también, yo no quiero discutir más con vos, yo... Mira, lo último que quiero con vos es discutir. Necesito pasarla bien, ¿sabés? Una vez en mi vida, quiero pasarla bien. Pasémosla bien, pasémosla bien, yo estoy acá para eso, mi amor. No quiero esperar cosas que no van a suceder, no quiero que me prometas cosas que no vas a cumplir, no quiero quejarme más de vos, ¿entendés? No, déjame terminar, ¿sabés qué es lo que quiero? Que me demuestres que lo que sentís por mí es verdadero, con hechos concretos. Que dejes de hablar tanto todo el tiempo, que me lo demuestres, Félix. Está bien, no, yo te entiendo. A vos parece que yo no hago nada, pero hago movimientos que parecen así, pero son enormes para mí, ¿entendés? Yo te prometo que te voy a cumplir todo lo que te voy a hacer. Eh, ¿qué pasa, mi amor? No, pará, le estás estirando un poco, yo entiendo lo de anoche, entiendo todo, pero no, hay algo que no... Digo, pregunto, ¿tiene que ver con esto? ¿Tu estado que estás tan distante conmigo tiene que ver con el que te regaló esto? ¿Facundo? ¿Te lo regaló Facundo? Mirá, Facundo, Fernando, Miguel, Cristian, Juan. No me importa, ¿entendés? No me importa nada. A mí lo único que me importa sos vos, ¿ok? Solamente vos. Y si vos querés hechos, yo te los voy a dar. Ven acá. Bueno, acá está esto, y como te estaba diciendo, yo no me sentía bien, llegó un momento donde necesité pedirle a Juan este tiempo. ¡No! ¡No! No, 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 vamos de lado, ven, vamos de lado. Así es. Repetí conmigo. Vos no necesitabas ningún tiempo. Yo no necesitaba ningún tiempo. Vos no estabas confundida. No, no estaba confundida. No, 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 vos estabas totalmente satisfecha con la pareja estable que tenías, hasta que Juan, vamos a llamarlo con propiedad, hasta que este sujeto decidió irse de la casa. ¿Qué quiere decir eso? No sé. No, no, ¿cómo no sé? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tu ex hizo abandono de hogar. Ni más, ni menos. No, 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 no es así. Mirá, este tiempo se lo pedí yo. Yo le pedí que él se fuera y me dejara... Ingrid, Ingrid, Ingrid. A ver, me parece que no, 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 no me está quedando la cosa del todo clara. A ver, ¿vos te querés divorciar, sí o no? Ay, no sé. ¿Cómo no sé? Ay, no, es que no sé. ¿Cómo no sé? ¿Cómo no sé? Me acababa de decir que estás harta, ¿o no? Sí. Me acababa de decir que tu ex tiene novia nueva, que tiene trabajo nuevo, que encima no se hace cargo de sus hijos. ¿Es así o no es así? Sí, 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 tenés razón en eso. Sí, es así, pero bueno, no es tan, tan así, ¿entendés? No es tan grave, no sé. ¿Viste? A ver, no te explico. Vos simplemente estás haciendo lo que tenés que hacer para que ese sujeto se dé cuenta de sus responsabilidades, que son muchas. Sí, eso sí, eso sí. Sí, por eso. Sí. ¿Está bien? Otra cosa. ¿La casa a nombre de quién está? A nombre de los dos, como corresponde. Ay, Dios, se ve igual. ¿Cómo? No, ¿cómo corresponde? No, no corresponde nada. No, 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 la casa la vamos a poner a tu nombre. ¿Estamos? Ah, bueno. ¿Hay alguien? Perdón, Flaco, te lastimé. Uy, pero espérame. Ay, no, 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 no te vi, perdón. Hace así. Así como. No, así como, ¿vesiste? 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 Vos tenés una frontera especial. A vos te quedan muy bien los dientes. No, 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 no. No, no, de verdad, te quedan... Ah, no sé. Mírenla, ella está tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla, cuando te enamoras. Ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad y ahora, ¿cómo huir de esta prisión? Yo en aquella época el teléfono era medio y no nos podías hablar y yo no esperaba, me caminaba como 25 cuadras para ver la edad. Y para mí el amor sigue siendo eso. El amor es... Májito. Y ese amor de la adolescencia que te marca a fuego era... ¿No? Es lindo. Alguien que se juega full por vos, ¿no? Bueno, quien te dice a lo mejor tengo suerte y lo encuentro en algún momento. ¿Cómo no lo vas a encontrar? ¿Vos? Yo me voy a... No, por favor. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla, cuando te enamoras. 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 ¿Qué querés que te hable de estos dientitos? ¿Qué querés que te hable del lunar? No, no me hable de los dientitos. ¿Del lunar sí te puedo hablar o de los ojitos? Nosotros tenemos que tener más de estas cenas, mi amor. ¿Ah, sí? Sí, quedarnos sentadas, en el medio, no salir... Depende de nosotros, pero para eso tenemos que terminar con los llamados desesperados de Michelle en el medio de la noche. Sí. Con las excusas, las mentiras, tus escapadas al departamento de Juan. Esas están buenas, igual. Buah. Y los teléfonos, ¿no? ¿A quién es vos? Los teléfonos. La tendencia fue con el poste. Ok. Hola. Facundo. Facundo, ¿cómo te va, viejo? No sé, qué sé yo, estar en lo de la polaca, no sé. No, no, me encantaría, nos encantaría darte una manito, pero no te dejo entrar acá ni con una pistola en la cabeza, Popeye. Chau, chau, Facu, chau, cualquier cosa nos llamás, chau. Un abrazo. No, en postre hay ensalada de frutas. Me encanta. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Facundo? No, Facundo, que estaba buscando a Juan, que no lo encontraba. ¿A esta hora? Pero es re tarde para Juan, no sé, no es un poco tarde para él, no se me ocurre que pueda estar haciendo. No sé, es un chico grande, estará haciendo lío por ahí, ¿no? Está pidiendo a gritos mi amigo, un poco de lío, ¿no? Permiso, permiso, permiso. Perdón, disculpas, ¿eh? Hola. Hola, Juan. ¿Cómo andás? ¿Te acordás de mí? Sí, el limonchelo le conseguí. No, el limonchelo ya no va más, es de viejo. ¿Sabés qué? Sí, me gustó. Un hueque, pero cortito, con un hielito, nada más. ¿Vos sabés qué? No, no te digas. Y dije, ¿por qué no? Que él me pague lo que a él le corresponde. Sí, yo me hago cargo de lo mío y que él se haga cargo de lo de él. Sí, porque si no me va a conocer, ¿eh? Ay, qué susto me hizo. Vos sabés que hiciste girar porque dije, hay que evacuar, hay que irse a urgente. Pasó algo en el boliche, escuché. No, la vida, la vida. ¿Me das un whisky, Pancho, por favor? No, toma, 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 lina, toma. Dame un whisky para mí, por favor. Yo los invito. No, ¿cómo me vas a invitar vos? No, yo pago los whisky. ¿Cómo? Dejame, invité. No, pero sos una dama, ¿cómo me vas a invitar? No dejo de ser dama por eso. No, por supuesto. ¿Qué pasa? No me gustaría deberte un peso a vos, sos... Ay, soy una creadora implacable. Nunca me tenés que deber nada a mí. Sabelo. No, está bien. Pero ¿con quién hablabas, si se puede saber? Con tu novio, lo tenés así. Soy soltera, no, 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 es un cliente, nada más. Ah, ¿sos soltera? Soy soltera, sí. ¿Y qué haces por acá? ¿Viniste con alguien, viniste sola? No, vine sola a espejar un poquito la menina. No, tampoco, no sé que pasó lo mismo. Yo no soy de venir a este tipo de lugares y esta noche es que voy... Me voy a dar, le decía recién a Pancho, una oportunidad y... Y acá tenemos una oportunidad para conocernos. ¿Qué tal, Victoria O'Connor? ¿Custo? Juan Custo. Encantada. Igualmente, que... Qué lindo. ¿Vamos a bailar? No, no me gana. No, no me gana. No sé bailar. ¿Qué? Yo tampoco, hay que moverse, fluir. Hay que fluir. Ahí, va. ¿Te acordás cómo es esto o no? No, 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 no. Ya perdiste el ritmo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Uy, 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 así. Espérenme, déjame ver a mí. Sí, sí. Así. Ahora, lenguetazo. ¿Lenguetazo? Lenguetazo, la sal. Sí, sí. La sal. ¡No! ¡Ah! 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 Un poquito. Por favor. Dame la botella entera. Sí, sí. Vamos. ¡Uff! Viste que había que aceitar las caderas, ¿no? No, la verdad. Increíble. No, no. Tenés un estilo muy particular. No sé cómo... Me gusta. Me gusta que todo el cuerpo sienta la música. No, pero me... Me sé acordar cómo se llama esa actriz que hizo Kill Bill. Tenés como una cosa... ¿Eh? Eh... 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 Bueno. Sí. ¡Ay! ¡Qué bueno! Por Marta Albertini, ¿eh? Por Marta, sí. Por Marta Albertini. Sí. Salud. No, venenos. ¿Te gustas? No, nunca me gustaron mucho los peluches. Lo voy a demostrar. No, no, no. Este sí porque me lo regalaste vos. Además, cada vez que lo mire me va a hacer acordar este día hermoso que pasé. Lindo, ¿eh? Muy. La verdad que... Además, no te puede comprar nada. Sí. Tiene cara de bueno, ¿no? No, es bueno. Además, este... Te va a servir... Cuando no me encuentres o cuando no esté... Vos lo agarrás a él y dices... ¿Dónde está Juan? ¿Dónde? Así. ¿Dónde está Juan? Y Juan va... ¿Dónde va a estar? Yo siempre te voy a acompañar. Así que... Tenelo. Tenelo. Yo sí. ¿Lo bautizamos? Sí, lo bautizamos. ¿Pantriste? Pantriste. No, lo hiciste por mí. ¿Por qué me decís Pantriste? Porque me lo regalaste vos, Juan. Y siempre que lo mire me va a hacer acordar a vos. Igualmente es para hechos excepcionales. No es para todo momento, ¿eh? Hay que no, no. ¿Una especie de legado? Es un... No, porque esta vez lo tercericé. ¿No? Es como un... Es un enviado de Dios acá en la tierra. Así que bueno, espero que... Me encanta. Que te guste. Saludalo. Hola, Pantriste. Hola, Pantriste. Vale. ¿Vamos? Vale. Llegamos a Valería de la Corte de la Viva. Aloes a Arte de los artes de la Viva. Allí a un. ¡Como es un! Un. 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 Deja. Un. 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 2 Un.